Y el ganador de esta categoría es... ¡Agonías del amor! ¡Agonías del corazón! Está nervioso, va a ser ríos. Ah, sí, agonías del corazón, ¿no? ¡Agonías del corazón! ¡Pastor Cámara y Valeno! ¡Les haces aplausos! ¡Apláudanos por favor! ¡Les haces aplausos! ¡Les haces aplausos! ¡Pastor! ¡Muchísimas felicidades! ¡Está su premio! Bueno, Pastor, vamos a pedirte unas palabras para todos los amigos. No, primeramente, agradecer al Creador que nos bendice cada día por existir y pues por regalarnos el talento de componer, de hacer un tema y pues crear de la nada una melodía y una letra y poder hacer ustedes suya esa canción y pues pedir y ser el video más solicitado. muy agradecidos a nombre de Valeno. Muy agradecidos a nombre de Valeno. Somos una familia que estamos iniciando en este tiempo de morenada. Una nueva faceta para Valeno y gracias por el cariño, por el apoyo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Les suelen estos aplausos. Muchísimas gracias y fuertes los aplausos porque realmente se lo merecen. Oye, necesito hablar contigo. ¿Quién me está hablando? A ver, por favor. Perdón. Oye, necesito hablar contigo. ¿De qué? De nosotros, pues. De esta relación que va y no va. Ya no va más. Me he enamorado. Ahorita. Estoy, ¿sabes? Todo el tiempo lo mismo. Acá en Cochabamba, en Punata, en Buenos Aires. Y estoy cansado de esta mierda, ¿sabes? Yo también. Pero debemos hablar. Señores, agonías de un corazón. Una composición de Valeno. Pero esta vez yo quiero regalar si dices pero voy a bajar a cantar con ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Qué buena morenada, Valeno! Ahí está el ícono. El ícono de la morenada, señores. La cholita paseña. Y qué raros pochalos, ¿no? Vamos a Zaz, Zaz, Valeno. A ver. A ver. ¡Zaz, Zaz! Ahora sí, esas voces quiero escuchar. Siento y mal, a ver. ¡Vamos! 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 Por favor de no saber. Eso tú le diste a mí. Tanto, tanto amor. ¿Dónde, Juanpa? Tanta pasión. Entre tú y yo. Dime, dime. Dime, dime. Cuando se murió. Ven, abrázame. Acariciame. ¡Amenémonos! ¡Amenémonos! ¿Desde cuándo? Desde hoy hasta la terrija Esto es Agonías del Corazón, señores Muchísimas gracias por todo el cariño que nos están dando ¡Tiempo de morenada! ¡Vamos a Saz, Saz, a ver! ¡Saz, Saz! Voy a bajar a hacer cantar, no puedo creer, te juro Por lo más sagrado, si son músicos, todos ¡Cantamos! Ponte cual de los amarrados más La verdad de una vez Esto que es Cender ¿Cómo dice? La verdad se encuende Esa sabe empezar para... De una vez Gabriel Benández Dice que yo te amo, a Dios de los derechos de mí Yo no puedo decir de ti Lo mismo que dices de mí Desde nunca te he amado Aunque di todo por ti La verdad es tanto y desamor Tanto, tanto, tanto amor ¿Dónde? ¿Cuándo? Tanta pasión Desde tuyo Dime, dime ¿Cuándo se murió? Ven a la fuerza Ven a acariciar Amémonos 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 Desde cuando Desde hoy hasta la eternidad Amémonos Señoras Valero, no vende siri De gala Porque la música Tiene que entrar a la casa ¿Quién no tiene siri? A ver Te pido a cazar dos Porque la morenada Es la masa mayor A ver Ahí está pues, señores Papá Noel llegó A ver Me va a ayudar a decir Sa, sa, valero A ver A ver ¿Cómo dices esto? ¡Sa, sa! Dios mío Jajaja Conmigo Ahora ayúdenos Ustedes canta A ver ¿Dónde encuentra el voz? Y dice A ver Que se sienta ¡Arriba! Recuérdenlo La verdad De una vez Es lo que se termine Es que yo te acompaño Que no te dejo vivir Y yo te puedo decir de ti Lo mismo dices de mí Es que nunca te he amado Aunque di todo por ti La amargura, el plato y el desamor Eso tú me diste a mí ¡Tanto amarte! ¡Tanto amarte! ¡Tanta pasión! Entre tú y yo Y me diré cuándo se murió Ven, abrázame Acaríciame Amémonos Amémonos Desde hoy hasta la eternidad ¡Ese balero! Por siempre amigos Se los cuido Y nunca más Recordarás Las tristezas del corazón ¡Muchas gracias! Somos baleros de Cochabán ¡Gracias! ¡Gracias!